La vacunación contra el COVID-19 continúa en el mundo. El Reino Unido superó el domingo su meta a inmunizar a 15 millones de personas prioritarias con al menos una dosis contra el coronavirus, tras lo que comenzará una nueva fase de la campaña de vacunación. El primer ministro, Boris Johnson, aseguró que en la primera etapa fueron vacunadas las cuatro categorías prioritarias de la población, los mayores de 70 años, el personal sanitario de primera línea, los pacientes más vulnerables, así como empleados y ancianos en residencias de retiro. La vacunación se mantiene como la esperanza para contener el COVID-19, que desde su brote inicial ha dejado más de 2,4 millones de muertos y 108 millones de contagios. En México, el gobierno anunció el domingo el inicio de la vacunación de los adultos mayores de 60 años, luego de que a finales de diciembre arrancara la aplicación de vacunas al personal sanitario. Las autoridades comenzarán el lunes a aplicar las 870.000 dosis del laboratorio AstraZeneca que llegaron a la madrugada, como parte de un acuerdo de compra de 2 millones de vacunas. Queremos que a más tardar, a mediados de abril, ya estén vacunados, aún con primera dosis, los 15.717.170 adultos mayores de 60 años. En Alemania, el gobierno ordenó el cierre de fronteras con República Checa y el Tirol austriaco, provocando el descontento de la Unión Europea. Entretanto, en Nueva Zelanda, considerada un ejemplo por su eficacia en la gestión de la pandemia, la primera ministra, Jacinda Arden, ordenó el domingo un cierre de tres días en la capital, Oakland, tras descubrirse un nuevo brote de infecciones. La Unión Europea se propone consultar esfuerzos en impulsar las capacidades de producción en masa de vacunas para el COVID-19, anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, bajo fuerte presión por las dificultades en el suministro a los países del bloque. En líneas generales, hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente toma de cinco a diez años producir una nueva vacuna, y lo hicimos en diez meses. Es un gran logro científico y deberíamos estar orgullosos de ello, pero en cierta forma, la ciencia ha superado a la industria. hatteap工 Oças lieu